Buenas a todos y bienvenidos de nuevo, soy el profe y hoy seguiremos hablando de Bitcoin Manía y hablaremos de la tienda del juego. Cómo comprar, los mineros, cómo recolectar nuestras ganancias cada día. Esto es sencillo pero es muy interesante y hemos venido a ganar aparte de jugar, así que sin más, comencemos. Para llegar aquí, podemos hacerlo desde el menú principal en Collect o desde el menú de la izquierda en Localizaciones en la tienda. Una vez aquí, lo primero que veréis es que pone Mineros y hay tres rayitas. Esto sirve para cambiar entre los distintos mineros de los que dispongáis o queréis comprar. La tienda y la recolección están en el mismo sitio, ahora veréis. Pongamos primero Sol. Si veis aquí, os muestra el primer minero, que es el que ya tenéis comprado, que es el que os daban gratis con el enlace de referidos, por ejemplo. Y os muestra cuánto poder da, cuántas ganancias por día os va a dar y cuánto tenéis ya ganado para recolectar. Como veis es muy sencillo, solo tenéis que darle al botón de Collect y simplemente esperar. Esto os llevará una ventana nueva con un temporizador. Se espera un rato. Y cuando acaba el temporizador, simplemente le ponéis unos números. Y esto tranquilos, que solo tenéis que hacerlo una vez al día. Con el resto de mineros, ya podéis darle a Recolectar y no tenéis que poner ningún captcha ni nada. Esto simplemente, bueno, regularización de la página. Para que no haya bots, etc. Y ya tendríamos nuestras ganancias diarias en Sol. Pero espera, eso no es todo. Porque eso es cierto solo porque tenemos solo un minero de Sol. Si seguimos bajando, como veis, hay muchos más mineros que comprar. Algunos veréis que tienen descuentos por la regularización que hace la página. Y aparte, ofertas que van poniendo, etc. Entonces, esto es porque solo teníamos un minero. Pero, si nos vamos, por ejemplo, a Bitcoin, aquí vemos que tenemos más de uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar Mineros, Bitcoin y bajar aquí. Le damos el primero para recolectar las ganancias y como veis, directamente lo recogemos sin el captcha. Entonces, esto recoge las ganancias de ese minero. Pero tenemos que pasar al siguiente y recolectarlas también, y así, y así. ¿Y esto por qué? Bueno, es una forma de la web para que entréis todos los días a recoger vuestras ganancias y estéis un rato, pues, si tenéis bastantes mineros, un rato recolectándolas. Así, pues, simplemente es eso. Es un juego pasivo, sí. Pero os mantiene despiertos para que no lo abandonéis. Y volváis en muchos días, pues, aquí no hay botón de darle energía, pues, aquí hay esto. Tampoco hay botón, botón, digamos, poder temporal, aquí hay esto. Que sí, que vosotros podéis dejarlo y luego cuando vengáis, recoger vuestras ganancias y tan simple como eso. Pero como que ya estáis entrando en la página, pues, eso os motivará, pues, a jugar los minijuegos, ganar un poco más. Seguramente veréis alguna oferta y tendréis ganas, pues, de reinvertir, etcétera. O algún anuncio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo, es una forma de que entréis día a día y recolectáis vuestras ganancias, pero es pasivo. Entonces, sin problemas. Recordad que si no entráis todos los días, pues, podéis también entrar a jugar. Entonces, ¿cómo tenemos los mineros? Invirtiendo, sí, es una opción. Pero como que somos free to place, podéis reinvertir vuestras ganancias de la página. Esto, por ejemplo, como que ya tenéis un minero de cada uno, que os dan uno gratis por el enlace de referidos, uno de cada. Entonces, simplemente con lo que vayáis generando, lo pasáis a para comprar mineros, compráis más mineros y así. Es una forma de reinvertir. También, evidentemente, podéis reinvertir otras páginas, como Rollercoin, pasarlo aquí o al revés. Y así tener dos páginas a la vez funcionando y que os estén dando ingresos poco a poco. Bueno, vamos a recolectar todos. Y como veis, por el momento genero muy poco. Pero bueno, esto es como todo. Poco a poco vamos subiendo. Cuantos más mineros compremos, más ganancias tendremos. Luego seguimos avanzando, cambiamos de minero y hacemos lo mismo y así recolectamos todos. Entonces, bueno, lo habéis visto mientras estaba recolectando las monedas. Hacemos estas. Y no sé si lo dije antes, pero bueno, habéis visto las monedas que son. Que son Sol, Tron, tenemos la de TrueSD, Bitcoin, Ethereum, Doge, LTC y USDT. Recordad que la moneda del juego se llama BMT, pero por el momento no tiene utilidad ni se puede minar. Os tocará en algún juego, un juego sobre todo que os dé la ruleta, os puede salir. Si le dais a la ruleta gratis, ya hablaremos de ella. Y más adelante, pues sí que tendrá una función. No sabemos si es solo para la página o será una cripta real. Lo veremos. Ahora sí, como veis, cuando recolectáis las ganancias, se os suman arriba en el recuadro que vimos, pero van directamente al de retirar. Es correcto. Así se gana en este juego, no jugando. Entonces, el juego simplemente permite comprar mineros, porque los juegos te dan Bitcoin, y así ganar más y más y conseguir energía. El Bitcoin lo podéis pasar a otras monedas también y así tal. Pero, como veis, esto ya directamente es para retirar. Pero, claro, nosotros queremos más ganancias, más mineros, recolectar más. Entonces, como ya os dije, podéis pasar esto que estáis aquí en el botón de retirar, pero en vez de eso, lo pasáis para comprar. Ya os enseñaré en el próximo vídeo cómo hacer esto. Y es simple y es para que así podáis comprar, con las ganancias que tenéis, mineros. Evidentemente, esos ya no los podéis retirar lo que habéis cambiado, pero bueno, es reinversión. Como veis, la tienda es fácil. Tan solo tenéis que ir a la moneda que os interese y buscar un minero que podáis comprar o ahorrar un poco y comprar uno que os interese más que dé más ganancias. Recordad que todos los mineros suman, así que está bien ir teniendo más. Como veréis alguna vez, algún minero parece que es peor que uno de los que ya tenéis, pero claro, tenéis que tener en cuenta de que una vez compréis este minero, tendréis las ganancias del anterior más las de este. ¿Serán menos que el otro? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. He visto alguno, no sé si estará bien o no. ¿Qué es eso? Parece más caro, es más caro, y da menos. Pero claro, es sumar todo. Así que poco a poco vamos aumentando nuestras ganancias. Bien, como os digo, subiré otro vídeo, donde veréis cómo retirar del juego y cómo reinvertir en él. Pero el adelanto que os he hecho es simplemente eso. Que vosotros una vez ganáis con cada minero, os dará aquí en el recuadro de retirar, simplemente lo cambiáis. Entonces es fácil. Con los juegos ganáis Bitcoin, con el resto lo sacáis de los mineros en sí que estáis recolectando cada día. Así que lo veremos en el próximo vídeo, pero tranquilos, que es sencillo. La tienda del juego no tiene más. Recordad que esta es tienda de juego, compráis a la página. Aquí no hay tienda de jugadores por el momento, pero bueno, la otra tampoco lo había, y ha empezado esta temporada, justo la pasada. Entonces esperar, a ver si ponen una, si no, pues simplemente ir comprándole a la web mismo. Entonces lo de siempre, tendréis que ir revisando pues cada moneda, si ya tenéis suficiente para comprar el nuevo minero, ver las ganancias que os da de más, esperar el siguiente, etc. Y así con todas las monedas que hay. Ver si algún día hay una oferta, y decir, hostia, pues vamos a comprar este minero. O reinvertir en la página, pues para ir comprando más mineros. Recolectando todo. Y tan simple como eso. Entonces si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, voy a seguir colgando vídeos, veremos todos los apartados que contiene, así que hasta la próxima.